solo el esta si si aqui vive hola como estas que piensan ustedes chicos del amigo tenso capaz que si estuvieran solo entraran ustedes solo la presencia de el asusta hola mis amigos como estan bueno en esta ocasión vamos a reunirnos con un grupo de chicos que me van a acompañar a una pequeña excursion en la fabrica abandonada de carton que queda en el rio machangara asi que el punto de encuentro es aqui en el parque urbano comandal asi que nada mis amigos vamos a vamos a reunirnos en este momento a ver quienes estan y pues ya irnos hasta la fabrica de carton abandonada recuerden que no pudimos grabar en el molino porque pues no nos permitieron grabar nuestra solicitud fue rechazada es por eso que optamos mejor ir a la fabrica abandonada de de carton mis queridos amigos bueno voy a cruzar ahorita esta calle que es muy asi muy muy anjetreada miren mucho trafico aqui ok mis amigos miren aqui ya estamos este grupo de excursionistas que me esta acompañando hoy hoy dia vamos a visitar la ex fabrica de carton esa que ustedes dicen la casa abandonada del machangara pues es una ex fabrica de carton asi que mis amigos como estan chicos ustedes todo bien si bien saludito ahi para para todos los que estan viendo ahi para que los quienes se quieran sumar tambien proximamente pueden hacerlo chicos pero asi les digo gente que sea asi de palabras asi como hoy dia dijeron chicos vamos y aqui es que vamos asi que mis amigos nada a ver que descubrimos por alla ojalá nos salgamos corriendo verdad jajajajaja no diga no le corremos aqui yo seguro que vamos aca mis amigos ya estamos aca en este lugar que esta por el playon de la marine este sector es tambien cerca del trebol y nada mis chicos aqui estamos vamos a ver que nos espera bueno amigos aqui empieza todo aqui esta aqui esta la entrada por ahi esta una persona pegandose su grifito no quiero enfocarlo ahi pero no se si por esa parte de alla pueden cachar todo bien y ahi se esta pegandose su grifito y ya esta es la entrada ustedes conocieron la otra vez pero esa vez viene solo y o por obviamente no pude ingresar pero aca con los muchachos vean ese equipo ese equipo de exploradores asi que nada ahorita si vamos a ver todo lo que hay en las fabricas para que ustedes tambien lo vean a traves de este lente bueno mi gente estamos en este momento ingresando ingresando a lo que es a esas fabricas a esa fabrica de carton abandonado aca hay otro lugar la verdad no se que lugar sea ese a ver si de aqui se puede ver wow los llevo por aca miren veran a ver este lugar es todo boscoso asi pero alla hay una casa no se en ese lugar de alla hay una casa como como que ahi tambien fue algo no a ver muchachos la primera casa que vimos alla ya no se puede ingresar por este lado porque esta todo muy tupido osea no hay no hay un lugar para pasar por ahi asi que nos vamos a ir ahora si a a a la fabrica porque la otro la otro el otro lugar no se donde sea miren vean la parte de aca abajo vamos a ingresar por aqui porque esto en las noches esto en las noches pues se vienen vienen personajes de por alla esto en las noches vienen vienen y se meten a estos lugares y pues aqui pues fuman cualquier clase de de droga no entonces se meten a estos lugares de aca miren esto es asi wow y pues nada miren el rio que les digo de la contaminacion esta asi no ese es el rio mis amigos miren como baja esa esas aguas contaminadas veran este lugar que esta aca amigos vean toca pasar por ese puente que esta ahi de la zona vete ingresamos pues si bueno armar un espoz mas grande si mas seguridad bueno ya estamos persinémonos no mas vamo mis amigos bueno aca vimos en antes aqui vimos en antes que desde arriba se veía a una persona que estaba por acá miren que este es como un camino bien labrado porque tiene huellas si ven miren el bosque a este lugar casi solo no puedes venir y darte el lujo de venir a grabar solo porque miren los caminos donde estaba ese man cuando estaba por allá miren del lado de allá arriba como se ve donde veíamos antes era de allá la parte de acá pero miren para ir para la fábrica es por aquí porque hay una de las colores pero allá no sabes si mal ¿ah? allá no sabes si mal ¿dónde está? yo no sé dónde está bueno muchachos esto esto es así miren los muros miren también por ahí creo que se suben claro por aquí también podíamos subir porque más allá sabes si el señor estaba ahí bueno no importa miren que hay caminos por todos lados no sé por qué no sé por qué hay tantos caminos por aquí ¿qué dicen? ¿por acá o por acá? o subamos por aquí ya pues vale vamos subamos por aquí muchachos ¿qué sienten chicos al estar aquí? me siento como el ambiente pesado si no se siente veamos que nos sorprende vamos a ver ojalá no esté nadie por ahí la verdad o sea ya vemos que está una persona por allá por eso estamos como que esquivando miren aquí hay ropa aquí aquí está el muro hay un carrito de un bebé arriba y aquí hay más ropa wow se siente se siente un poco intimidante este lugar aquí está barriando por acá muchachos por acá muchachos por acá muchachos allá la entrada porque acá hay otra bueno si es por allá vamos por allá miren muchachos aquí aquí estamos aquí estamos estamos entrando por donde queda la fábrica este lugar este lugar es donde tiene mucha historia muchos años y el por qué la abandonaron ni idea pero miren no más que hay cuantas cosas bueno miren muchachos aquí hay de todo lo que puedan ver en un basurero miren esto es un un basurero 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 acá aquí es el lugar donde supuestamente ahí está el man ok bueno mira que aquí hay también como clavos cuidado pisen ahí muchachos venga 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 por acá hola ahí está el man creo que aquí vive diga para acá ahí está el man nomás bueno ahí podemos hacerle una pregunta que otra miren ve que siente en la noche podemos decir si pero será que nos contesta solo él está bueno mis amigos aquí vive una persona al parecer aquí vive hola como estás tú vives aquí tú vives aquí amigo estamos visitando este lugar estamos conociéndolo si hola tú vives aquí con quien pasas aquí tú solo tú duermes aquí en las noches también y dime una cosa tú escuchas algún movimiento escuchas cosas raras acá al parecer el amigo de ahí no tiene digamos conciencia propia o sea es como una persona que que ha perdido así como la mente así por eso habla así como despacito pero vemos que él acá duermes tú si bueno al parecer tiene problemas de salud mental mis amigos pero miren este lugar quiero que ustedes vean no aquí hay un tipo tipo colchoneta que ha sido alguna vez no y esto en sí es esa ex fábrica que piensan ustedes chicos del amigo denso capaz que si estuvieran solo de entrar en ustedes solo la presencia de él asusta diga claro si chao nos vamos chao bien amigos bueno él vive aquí en este lugar pues aquí ya pues no hay nada yo solo veo una fábrica que ya pues no tiene clases casi nada no hay ni como subir a ese segundo lugar a ese segundo piso porque porque no hay nada no entonces bueno solo él está aquí pero imagino que más personas vienen en la noche porque según sé que en el día no hay gente así porque sale no sale a buscar que comer sale a buscar muchas cosas que necesita a delinquir muchas veces y ya en la noche vienen acá y se guardan no si hasta el man paso les abre ya ven el man es caballero era de traerle algo de comer bueno ahí está el amigo vamos él es el que vive aquí mis amigos no hay nada no este este lugar es solo hasta acá miren esto es como prácticamente un basurero que lo han convertido las personas que vienen acá adentro no miren el amigo me imagino que duerme en este lugar de ahí no porque es como un lugarcito que él tiene para poner su colchoneta ahí tiene aquí donde duerme no porque es el único lugar más seco que tiene este lugar vamos conociéndola vamos por ahí sí sí vamos por ahí déjale pasarlo a ver eso vamos por acá miren que ya la fábrica prácticamente se reduce a dos lugares nada más el de allá esto este lugar está allá sin techo y peor este lugar acá ya no hay ya no hay nada por acá prácticamente esto está sin techo por acá allá están las paredes y un acceso un acceso rápido sería estamos entrando por este medio como túnel no sé pero tipo laberinto sería hay tarrinas de comida hay hay muchas mucha mucha basura por acá lo que me extraña es que hay juguetes de niños eso como por ejemplo esta muñequita como están chicos todo bien si vienen bien vamos aunque el equipo esté bien basta miren cuando tenemos que venir por acá chicos para llevarles a ustedes la información salí salí carnales vengan por ahí era donde no queríamos entrar mira diga por ahí por ahí mismo por ahí mismo pero es uno que más fácil les fue por acá allá en la entrada por acá está bien difícil ayúdenle si puede dile que así eres con algo de machete o algo si si toca para venir acá es un machete bueno mis amigos aquí para este lugar no hay nada pero vamos a ir a vamos vamos a tratar de llegar chicos si o no al otro lugar vamos a tratar de abrir igual camino para visitarle ya ven que esto es hasta aquí y pues ya nada vamos vamos a trasladarnos hacia otro lugar vamos a ingresar hacia otra estructura de este lugar del machangara si es de cemento verdad porque si es de madera puede estar podrido muchachos no se arriesgue si está bien si miren estamos aquí en el puente y para llegar allá creo que es tan difícil que entremos miren miren como está muchachos acá es el frío por acá está la otra distribución si se dan cuenta chicos acá miren esto está muy miren esto es una selva y estas cosas que cortan si y no solo eso puede que haya un animal también por ahí o sea una serpiente que se yo no vamos vamos por allá por donde bajamos vamos a ver si podemos llevar esa señora piedra wow nunca había una tan grande vamos muchachos por allá vamos a ver si nos damos la vuelta porque por este lugar nada o sea no hay nada esta es una previa previa oye casi me voy a ver gente quiero que sepan que por la parte de acá primero primero que todo está difícil chicos verdad el acceso no se puede no miren que está muy adentro son como dos pisos que solo tiene maleza y no hay nada de bueno ahí en ese lugar porque corremos el riesgo de que si nos metemos nos vayamos directo al machangara pero es que no hay nada no hay nada no hay nada que mostrarles miren solo es maleza 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 y aquí si no hay nada bueno gente en este momento estamos ingresando a los molinos a los molinos donde eran las bodegas y miren que nos toca venir con el equipo acá en medio de matorrales ¿no? el acceso único para venir por acá es por este lugar recuerden miren que incluso hay pisadas acá hay un balde roto y me dicen que acá hay dos personas que están viviendo pero que no no conocen que clase de personas son las que están viviendo en este lugar vamos a ver con que nos supamos ya que este lugar es inexplorado por gente normal lo estamos haciendo en este momento por ustedes mis amigos para que a través de esta cámara puedan ver también lo que hay bueno ese es el el famoso molino wow y vamos a mostrarles lo que hay bueno vamos 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 ingresando yo agradezco mucho a las a las personas que el día de hoy me acompañan porque gracias a ellos podemos ingresar a estos lugares de acá y y mostrar a la gente lo que lo que realmente hay no porque a veces pueden juzgar mal de que pronto este sea un mal lugar no pero por el momento vemos muchachos hasta el momento nada todo tranquilo todo tranquilo todo tranquilo chicos hasta el momento no hemos visto o no nos ha pasado nada no sé si en la noche sea igual no bueno me dicen que aquí viven dos personas pero bueno ya ingresamos hasta este lugar miren que incluso hay un un puente en la parte de ahí este lugar es así mis amigos wow esa puerta de la anfor está abierta de acá quiero mostrarles como se ve la parte baja voy a ponerme aquí miren miren ven a ver muchachos de acá se ve la parte que se que colapsó de molinos miren que es grande si ven que es grande un cuarto si por ahí todo ese lugar chicos es parte del molino este lugar es así mis amigos wow esa puerta de la anfor está abierta de acá quiero mostrarles como se ve la parte baja voy a ponerme aquí miren miren ven a ver muchachos de acá se ve la parte que se que colapsó de molinos miren que es grande si ven que es grande un cuarto si por ahí miren todo ese lugar chicos es parte del molino pero en este momento vamos 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 a ingresar muchachos que dicen ya que estamos aquí miren aquí hay alcohol calzoncillos bueno aquí es una pequeña casita igual que está cerrada miren esto es acá arriba en los molinos chicos miren miren cuán grandes son estos molinos vean aquí es esto acá vemos que hay colchones hay algo de mochilas zapatos y creo que esto llega hasta acá wow es que acá hay un puente también y creo que se meten por ese puente y nada esto viene así mis amigos miren que aquí ya no hay nada más así que vamos a ingresar vamos a ingresar estos son los molinos las bodegas del molino el censo miren con alto son estos molinos y ahora si vamos a ingresar donde se supone que hay dos personas y un día me dijeron que aquí ingresó habían sacado a muchas personas de este lugar wow y miren ya estamos acá dentro y si no vamos vamos recorriendo la bodega esto es así amigos de la Landford y ya estamos acá dentro ya estamos acá dentro miren este lugar aquí podríamos grabar psicofonía chicos claro aquí sigue miren esto miren como es esto vamos hasta arriba muchachos ya que estamos aquí diga bueno estamos entrando chicos no lo puedo creer a estos a este lugar y es que cada cuarto vamos a explorarlo miren creo que aquí metían por aquí se iba la harina ese del trigo si ahí bajaban acá miren esa tubería que baja así ustedes jamás desde que viven aquí han visitado este lugar no y esta es la primera vez que ven gracias a mi iniciativa muchachos vamos sigamos por aquí vamos miren la colilla de cigarrillos aquí hay cemento de contacto wow aquí parece que duerme alguien si saben y hasta aquí llega a las escaleras y por el momento no hay nadie aquí hay un motor un motor viejo una máquina vieja que pues ya acabo de cumplir su función aquí hay también así no otro motor y bueno miren las tuberías como eran chicos si me imagino que en las noches vengan a dormir a este lugar abandonado no porque imagínate que estés pasando frío esté lloviendo y estés debajo de ese puente que está ahí pues hermano mío hasta yo me metiera a un lugar donde pues esté acá a un lugar que esté aquí donde pueda aguarecerme de la lluvia del frío y pues eso es lo que hace la gente que la gente que vive aquí pues en la calle la gente que que duerme en la calle pues vienen a pasar acá ¿no? imagino que es este lugar donde también lo cogen como una cama ahí vemos que hay un plástico esta para me imagino del frío que viene por ahí y nada pues duermen duermen aquí mis amigos que sea que sea amén del frío que sea Música Al parecer gente acá si duermen Porque esto como es más alto Acá hay cobijas Acá hay Hay de todo brother Ve las funditas de los De Las funditas de las De lo que compran Ve Mira ve Aquí preparan lo suyo Wow ñaños esto es como medio denso Estar aquí Ve Aquí entramos por este exceso pequeño Entramos por aquí Y miren Miren esta vista que tenemos de acá Mis amigos Wow Es increíble Increíble Miren lo que podemos Observar de esta parte de acá Si ven lo que observamos chicos Estamos en la planta media Hemos escalado Hasta donde pueden ver que vive y duerme gente Si Nada Vean Ahí arriba hay un hueco Eso es mi Se ve ahí Bueno muchachos Bajemos Pero esto es agua Pero esto es agua Si es full agua Tiene una piedrita Tiene una piedrita No No hace falta Y la parte de atrás Es puro basura que tiran del mismo puente No Bueno muchachos Que les ha parecido la excursión en la tarde de hoy Cuenten cada uno A ver vamos empezando por acá Yo le di como que medio peligroso Pero no O sea todo fresco La cosa es de noche Así como que ya Pero si estaba fresco Antes de ingresar acá ¿Qué te imaginabas? Que había full gente Full gente que fumaba Gente indigente Sí Pero todo fresco Pero muy interesante Muy interesante Muy entretenido ¿Qué te pareció a ti hoy? Un poco Un poco tenebroso Pero de ahí Volverías a repetir una experiencia Sí Pero en la noche sería la primera noche De alguna Mi amigo Tú Lo primero que sí estaba un poco asustado A la persona Que había ahí abajo Sí Se nos hizo medio raro Pero de ahí Ya con todos Esté ya Tranquilo Ahí a la cosa Ya sé Y volvería a repetir Y ya en grupo Como que es más suave En grupo ya es más Adrenalina Todo Mi amigo Igual súper entretenida Conocer todo lo que es por abajo Igual vimos cosas muy Muy extrañas Como el tipo que estaba allá Cosas que a veces No se muestran ¿No? Y acá las vamos a mostrar Cosas que no se muestran En la realidad Como por ejemplo Hoy día Ya mi amigo Mi pana Igual entretenida Entra ahí la primera vez Chuta Adrenalina bastante Pero de ahí ya Con grupo Ya se siente seguridad Igual explorar todo eso Chévere Chévere mis pana Gracias amigos Gracias 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 Despídanse de la cámara Despídanse Nos veremos en un próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!